La escalada de contagios y muertes por COVID-19 mantiene contra las cuerdas a las naciones del mundo. En Estados Unidos, la infección por coronavirus sigue colocando a este país de primero en la lista mundial de infecciones. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los 60,789 casos nuevos elevan la cifra de enfermos por coronavirus en esta nación a más de 8 millones 630 mil. De hecho, durante este fin de semana se registró la mayor cifra diaria de contagio por coronavirus, con más de 81 mil casos. Entretanto, al otro lado del Atlántico, en España, se ha instaurado el toque de queda en diversas zonas del país. Locales que tenían sus puertas abiertas deben enfrentarse de nuevo a un posible impacto económico negativo por las restricciones. Esta nación, según datos oficiales, registra más de 34 mil 700 fallecidos desde el principio de la pandemia. Es un poco surrealista realmente, porque es una situación a la que no estamos acostumbrados. En Italia, la preocupación de los trabajadores en establecimientos comerciales de atención al público está enfocada en el sostenimiento de los presupuestos ante irremediables medidas de restricción. Muchos tendrán que cerrar porque no vale la pena. Si ves los alquileres, los sueldos, y las facturas de electricidad y gas a fin de mes, es muy difícil. José Pernalete, Voz de América, Miami.